Hello world y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en especial 2000 suscriptores y bueno para el especial 2000 suscriptores he pensado mucho que hacer y he dicho pues bueno vamos a traeros a alguien en especial y digo a quien traigo, a quien traigo pues como no se me ocurria digo pues voy a imitar a alguien y de repente pues maldito viento bueno y para el especial 2000 me he propuesto hacer un reto importante y he dicho que puedo hacer como ya he dicho que puedo hacer pues he dicho voy a invitar a Elvisa y he dicho a ver si le consigo hacer volar a un drone ves y aquí ha venido pues a ver si acepta el reto ¿aceptas el reto? pues ya veré dependiendo de... de... esto corta solo si metes el dedo, pero solo eh he visto a mi iglesias hace poquillo y a ver... tengo un poquillo de miedo eh pero que muy facil, yo te enseño ¿tu te fias de mi? no se si se fia o no pero bueno bueno y para empezar el reto lo primero que tengo que enseñar a Elvisa pues son las partes de un drone ¿tienes el mando? esto controla el drone ¿vale? ¿has visto alguna vez un mando de este tipo? pues mas o menos cuando... tengo una lavadora a distancia que es mas o menos parecido el concepto es el mismo, tu tranquila y bueno pues esto es el drone puedes coger... yo otro sujeto el mando, yo otro sujeto el mando ¿vale? tiene cuatro hélices ¿vale? cuatro motores y bueno pues básicamente lo que hace... y la camarilla ¿no? y la camarilla te puedes ver luego te haces como selfies aéreas así... gente por ahí corriendo mira hola señores nos saludan y por detrás es una bici o no grabamos eh bueno dime entonces que dudas tienes que dudas tienes si eso es solo yo entiendo que esto se enciende muy bien vas bien se enciende una lucecita ahí roja efectivamente y esto habrá que encendernos también esto lo enciendes también si le das al botón aquí detrás le pulsa dos veces y te hace el ruido ¿vale? ¿y cómo se hace para que empiece a... girar las hélices? pues pues te lo enseño es muy fácil a ver pero ponlo en algún sitio que a mi me da... bueno y tras explicarle a Alvisa los controles básicos del drone del Phantom pues básicamente lo que vamos a hacer es echarnos para atrás un poquito así pero un poquito eh básicamente por seguridad eh y como sabéis todos seguridad de todo eh es lo primero otro señor corriendo y pues nada habrá que saludarle no mira adiós adiós señor adiós señor pero esta morena la gente ya eh si si es lo que tiene el verano bueno volvemos a donde estamos que si no no terminamos sabemos despegar ¿te atreves con el reto? si el reto es como os he dicho que Alvisa despegue el drone y lo aterrice lo vamos a subir a 20 metros aproximadamente ya lo has iniciado muy bien y ahora tienes que subirlo apartamos un poquito a ver ah no yo no he sido la hemos matado primer intento no se no pasa nada vamos a por el segundo intento lo se 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 si se 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 Lo roto ¿Rota? No, para allá no ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay que pistola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para acá Elvisa! ¡Para acá! Ahí, ahí, bien, bien Bueno, aquí lo tenemos Ahora lo que tienes que hacer es centrarlo ahí Intentarlo aterrizar Que tú puedes ¿Aterrizar? Sí ¡Despacito! ¡Despacito! Ahí, ahí lo tienes 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 Vamos, vamos que tú puedes despacito Ahí, ahí, ahí Lo dejas pulsar para abajo ¡Reto conseguido! Muy bien Elvisa Muy bien Elvisa ¿Cómo te sientes? Por qué tensión Me daba miedo a Llevarlo al avión Alguien corriendo A la cámara Romper todo Pero tú te has sentido Poderosa Poderasa Se ha animado Se ha animado Se ha animado No te escondas Elvisa, va acá Elvisa, va acá Elvisa, va acá El dron no te controla a ti Tú controlas al dron Pero por qué te agachas Yo creo que es la primera vez que veo tecnología Porque vamos, está flipando Bueno y hasta aquí el reto con Elvisa De que tenía que volar un dron Porque yo sabía que tú podías Yo lo sabía Le ha costado un poco al principio Pero yo sabía que ya iba a poder Me ha pasado mal O sea, lo he pasado mal Cuando se me han caído Y las helices pesando así con la tierra No, 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 no pasa nada Son cosas de principiantes Pero no se ha roto Ves, está en una pieza Esto, ni te ha cortado un dedo Ni nada Si tú puedes, todos podéis No sé, a mí me dolía más El hecho de que se rompiese Y tener que pagarlo luego Eso me iba a cost... Me iba a doler más Bueno... Porque cuánto cuestan estas cosas Son carillas Un poco Un poco Con un riñón lo solucionas Y bueno, hasta aquí el especial De los dos mil suscriptores Sé que me he pasado un poco Pero bueno, no hemos tenido tiempo Antes Elvisa estaba por ahí En el bosque, escondida Y solo el sol O sea, esto es bueno Estaba escondida con el sol O con quien sea No sé, pero estaba escondida En el bosque Y... No sé si le perseguí un dragón O algo O... Ya, ya veremos eso Lo amo, ya No sé, bueno Yo sé que algo Me gritaba por el móvil Pero yo le decía Elvisa que me hace falta Que vengas a grabar Y me decía Es que estoy corriendo y huyo Y yo... Pues bueno Pues cuando termines de correr Pues me llamas Y bueno Pues ya me despido Que me estoy volviendo muy cansino Gracias Elvisa por venir aquí Al canal Espero que te haya gustado tu experiencia Y que bueno Que te vayas corriendo a comprar un dron Ahora mismo Que creo que es tu futuro Si Pues si Yo creo que te va a ayudar En tus tutoriales Si Pues a ver si es verdad Y nada más Y nada más Bueno pues si queréis seguirme Por mis redes sociales Me podéis seguir Que abajo tenéis el Facebook Y el Twitter Si queréis eh Si no pues bueno Es up to you Como dicen los yankees ¿Por qué te vas Elvisa? ¿Por qué te vas Elvisa? Bueno y también os dejo abajo En la descripción O en las etiquetas El canal de Elvisa Al que podéis entrar Tiene muchísimos videos Y tutoriales Si os gustan los tutoriales de mi canal O van a gustar los suyos Te lo digo yo O sea Yo que tu entraba ya Y me vea todos los tutoriales Y si te ha gustado el video Dar a like Y también te puedes suscribir Que de momento gratis Como siempre digo Hasta que llegue Youtube Y te lo cambie Lo mismo llega Youtube Y te dice Pues ahora hay que pagar Seguro Y si tu ya estas suscrito Pues no te toca Como no tiene efecto retractivo eh ¿Eh? Eso no lo he pillado Bueno déjalo Déjalo Y ya si que me despido En el canal Que ya no se que mas decir Y Elvisa se también Pues bueno Le viene para perseguir un dragón Por ahí que me ha dicho Que venia detras de ella Y eso Pues que nos vemos En un próximo video Eh En su canal Como os he dicho Pues ir ahí Que ahí tiene cosas muy chulas Y si os queréis que haga en este Pues también ¿Vale? Pues nada ¿Nos vamos? O... ¿A donde vamos? Yo... Bueno pues yo la sigo Si hay que... Esto se llama... Eh... Esto se llama... Autoselfie... Eh... En verano... Autoselfie... Autoselfie de Elvisa... Nos puedes subir al Twitter O a donde quieras Pero bueno... Es lo que hay No... 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 Es lo que hay No os puedo decir nada Ya me ha quitado el dron Y ahora pues ya no podré hacer videos para el canal Dadlo por perdidos chicos Y ya no puedo hacer videos para el canal Dadlo por perdidos chicos Dadlo por perdidos